Moni Vidente, una de las grandes astrólogas en México, está aquí para brindarte información vital con el fin de evitar las crisis personales a través de un magnífico ritual. Síguenos para conocer más del caso. En un video de su canal oficial, la astróloga Moni Vidente aprovechó para brindar un ritual con el propósito de que las personas tengan una buena vida y les rinda el dinero, además de que cuiden sus chambas. Para el ritual se necesita un vaso de cristal con agua, un huevo de preferencia rojo, un cirio dorado, morado o verde y si tiene los tres colores mejor, un plato forrado de papel aluminio, loción de siete machos, el perfume que más usen, canela en polvo y cerillos de madera. Moni Vidente comentó que el ritual se debe realizar los viernes, iniciando con el huevo tras agregarle loción de siete machos y perfume. Lo siguiente será quitarse toda la ropa en el baño con el plan de frotarse el huevo de los pies a la cabeza y rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Moni Vidente explicó que el huevo recibirá la energía negativa de todos los días y después el contenido tendrá que ser depositado en el vaso con agua, mientras que al cirio se le pondrá perfume personal para frotarlo en el cuerpo sin olvidar los rezos. Después de frotarlo, el cirio será instalado en el plato con papel aluminio para echarle canela, perfume personal y acercando el vaso con el huevo. Lo siguiente será prender la vela y pedir a los ángeles, a Dios y la Virgen María que abra el camino para que la gente mala se aleje. Moni Vidente invitó a dejar prendida la vela día y noche hasta que se acabe el cirio junto con el vaso o con el huevo, un acto que durará entre dos días o tres. Al final será necesario envolver la cera derretida con el papel aluminio para tirarla a la calle y el huevo deberá ser depositado en el excusado o la coladera. Moni Vidente puntualizó que gracias al ritual se podrían cortar todas las malas vibras propinadas por personas externas, de ahí el nombre del ritual de máxima alerta. Fotografía, Youtube con información de canal oficial Moni Vidente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.